Arre que se quitaba, baba se iba, ojo, así que babarraba se iba Desde que llegaste, no me quema el frío, me hierve la sangre, oigo mis latidos Desde que llegaste, ser feliz es mi vicio, contemplar la luna, mi mejor oficio No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arra va 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 se, arra va 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 se, cuanto te quiero Desde que llegaste, nada está prohibido, se marchó la duda, me abrazó un suspiro Desde que llegaste, no hay mejor motivo, para despertarme, para sentirme vivo No te prometo amor eterno, porque no puedo, soy tripulante de una nube, aventurero Un cazador de mariposas, cuando te veo, y resumido en tres palabras, cuanto te quiero Arra va 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 se, arra va 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 se, cuanto te quiero Arra va 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 se, cuanto te quiero Arra va 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 se, arra va 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 se Arra va 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 Gracias por ver el video.